Agradecer por esta oportunidad que se me está brindando, esta oportunidad de seguir creciendo y espero dar mi mejor nivel, mi mejor versión en cada entrenamiento, en cada partido que el míster me dé la oportunidad de estar ahí vistiendo los colores de esta institución y esperar dar todo de mí en cada día. Hola Néder, Javier Aguilera de la Agencia EFE, bienvenido a Granada. ¿Por qué el Granada? Ha dicho Fran que tenía su oferta de otros equipos, incluso de Primera División, ¿por qué el Granada sí y a otros equipos no? Bueno, porque creo que era la oportunidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, era un club que ya me conoce, el entrenador me dijo que podía seguir mejorando y seguir creciendo aquí y creo que es una oportunidad que no podía dejar pasar y, bueno, apostar por ellos como ellos apostaron por mí. Hola Néder, José Ignacio Fejudo, El Diario Ideal. ¿Cómo te describirías como central, aunque bueno, ya te vimos el año pasado en Segunda Comerche, ¿cómo te describirías tú mismo, tus características? Bueno, creo que soy un central joven con un margen de mejora, tengo cosas que corregir, cosas que mejorar, cosas que aprender, pero creo que mi potencia, mis ganas, mi hambre de aprovechar estas oportunidades me caracteriza y son fundamentales para este crecimiento y creo que eso lo puedo aportar aquí en el Granada y sobre todo mejorar y aprender cada día. Hola Néder, buenas tardes. Rafa Lamela, El Diario Ideal. Vino es un equipo de Granada, seguramente lo habrá seguido desde la distancia, que trabaja muy bien el concepto defensivo, que se ha caracterizado por su segunda división y que imagino que intentará hacer lo mismo en primera. ¿Te ves partícipe de esa idea del entrenador que ha aplicado esta temporada? Sí, 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 creo que soy partícipe porque fue lo que lo llevó aquí, fue la constancia defensiva, es vital para poder mantenerse o conseguir los objetivos, es fundamental. ¿Sabes? Siempre el mejor ataque es una buena defensa y si el míster ha dado la oportunidad de trabajar bastante en eso, pues yo soy bienvenido, así puedo aprender, así puedo seguir creciendo y aportar también un poco de mis condiciones y de lo mío para que las cosas salgan mejor, si puede ser. Hola, Anaida, buenas tardes. Luis Ruiz, ahora Granada y Cadena Ser. Para un futbolista como tú, que viene de categorías desde abajo, ¿qué va a costar más, adaptarse físicamente o mentalmente a primera división? Yo creo que un poco de las dos, un poco de las dos, porque ya estamos hablando de la élite, estamos hablando de que te vas a encontrar con los mejores jugadores del mundo y siempre se va a notar, se va a notar, pero bueno, trabajaré con el míster y con las personas que tenga que trabajar para aprender y mejorar cada día en todos los aspectos.